Desde mi corazón Desde el día aquel En que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Que me dé la bendición De tenerte muchos años Disfrutar de tu compañía Eres tu mamá Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Yo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Yo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá No temo más porque yo sé Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me amó a mí Desde el día aquel En que este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tú Eres tú, mamá Lo más bello que tengo Eres tú, mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Que estás mamá Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que tú, mi amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Que me dé la bendición De tenerte en muchos años Disfrutar de tu compañía Eres tú, mamá Eres tú, mamá Lo más bello que tengo Eres tú, mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá 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 Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá ¡Oh! Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me llamó a mí Desde el día aquel En que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Por cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido a mi amor Yo le pido al Señor Hermana Hermana Espero que la pases bien Tu cumpleaños Que lo disfrutes Que tengas muchos más años Un beso Cacho Hola Andrea ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Y nada Que la pases bien Y saludos para todos Más Que la pases bien êtes Génesis Flzlicho Juli ¡Gracias! ¡Gracias!